¡Suscríbete! ¿Alcanza el reto por las cabelleras Willy Banderas, Carta Brava, ya sea en reto directo entre ustedes o te podría hacer solamente en parejas? Así es, yo se lo dije, está en su casa, la gente lo apoya y me gusta tener retos nuevos, enfrentarme a la gente con sangre nueva y bueno, vengo a su casa a demostrarle quién es el rudo más rudo y a dejarlo pelón. Carta Brava, la impresión que te llevas de tu experiencia aquí en Arena GDL, el público te acogió muy bien, te apoyaron, se le voltearon incluso a la gente de aquí de Guadalajara como los Willy Banderas, apoyado de Macabre, un consolidado de aquí de Guadalajara. Así es, estoy muy agradecido con toda la afición de Guadalajara y bueno, nos vemos pronto para seguir demostrando quién es el rudo más rudo. Muchas gracias a Carta Brava por el espacio que le brindas al canal de C11 y esperemos verlo por aquí nuevamente pronto. Por un marido Dios, por aquí nos vemos, puro poner el oro. ¡Gracias!